La Guardia Civil, en la Operación Suculencias, ha incautado cientos de kilos de angulas valoradas en medio millón de euros, que eran exportadas de forma ilegal a países asiáticos. La operación ha sido desarrollada en las provincias de Sevilla, Córdoba y Badajoz, y con ramificaciones en Portugal, por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. La especie Anguila anguila se encuentra en una situación de riesgo y es una de las que protege el Convenio FITES, estando limitado su comercio a las actividades de pesca reguladas en el interior de la Comunidad Europea, donde los precios medios de mayoristas pueden alcanzar los 500 euros por kilo. Sin embargo, la exportación a terceros países está totalmente prohibida, pese a lo cual esta organización remitía importantes cantidades al mercado asiático, donde el kilo puede superar en algunos momentos los 2.000 euros. Tras recoger las angulas de diferentes puntos en los que guardaban cantidades pequeñas para evitar incautaciones importantes, las llevaban por carretera a algunos viveros en las proximidades de Lisboa. Allí las preparaban para su envío. Las presentaban en la aduana, generalmente con documentación falsa, y procedían al envío por vía aérea. En el transcurso de la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de SEPRONA, se tuvo conocimiento de que en Portugal se había incautado una partida de angulas que pretendía ser exportada a China. Ante la sospecha de que tras este envío se encontrase la empresa española que ya estaba siendo investigada, se iniciaron los contactos con las autoridades lusas, estableciendo un plan de cooperación que dio como fruto una nueva incautación. Por otra parte, hay que destacar que en gran medida los especímenes eran pescados en la propia Comunidad de Andalucía, donde se haya totalmente prohibida esta actividad por la situación crítica de la angula. Gracias por ver el video.